Accesibilidad e inclusión. Importancia de la asignatura. Garantizar la accesibilidad de todos los estudiantes, incluidos aquellos que tienen necesidades especiales, a los recursos y actividades de aprendizaje. Tomar en consideración y dar respuesta a las expectativas, habilidades, usos y conceptos erróneos digitales de los estudiantes. Así como a las limitaciones contextuales, físicas o cognitivas en su utilización de las tecnologías digitales. Competencia. Asegurar la accesibilidad a los recursos y a las actividades de aprendizaje para todos los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades especiales. Considera y responde a las expectativas digitales de los estudiantes, sus habilidades, usos digitales e ideas erróneas. Así como las restricciones contextuales, físicas o cognitivas para el uso de herramientas digitales. ¿Sabías que en el Perú 2.487.288 personas presentan algún tipo de discapacidad en el área urbana? ¿Y 564.324 personas presentan algún tipo de discapacidad en el área rural? Importante tomar en cuenta que según el censo del año 2017, 12 de población y 7 de vivienda señala que el 10,7% de la población en el área urbana tiene una discapacidad. discapacidad. Y el 9,3% tiene una discapacidad en el área rural. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Y cuánto nos falta para poder lograr la accesibilidad y la inclusión de las personas?